Hola, hola, ¿qué tal mis amigas? Bienvenidas una vez más al canal de su amiga Liz. El día de hoy vamos a estar probando este jaboncito que para mí es nuevo. Yo sé que en ocasiones para algunas de ustedes no son nuevos los productos que voy sacando porque de donde yo vivo, de la casa de ustedes, hasta donde están las tiendas grandes, los de autoservicio grandes, pues está retirado y en ocasiones no voy para allá. Pero miren, me encontré este y vamos a probarlo. Bienvenidas una vez más con su amiga Liz. Miren, les voy a estar mostrando, vamos a lavar estos trastes. Entonces, tenemos trastes por acá. Este va a ser la prueba de fuego que es longaniza, longaniza, ¡ay, amigas! Que es grasa de longaniza que tenemos aquí y todos estos trastes. Esta olla es de un caldito de res que estuve haciendo, entonces aquí también lo vamos a probar. Y bueno, mis chicas, este jabón, aquí trae las indicaciones, pero están muy pequeñas. Pero nos dice que le pongamos unas gotitas a una esponja para lavar los trastes. Entonces, unas gotitas para, directamente, para quitar la grasa de los trastes. Vamos a probarlo. Y en medio litro de agua, poner dos cucharadas de este jabón. Vamos a ver si corta la grasa sin remojar y tiene más poder limón. Vamos a probar primero así, miren, quiero que vean mi estropajo, no tiene nada de jabón. Y le voy a poner unas gotitas. Ahí está. Vamos a ver. Huele a limón bastante. Y pues vamos a ver cuántos trastes le damos. Tenemos bastantes trastes, amigalas, ¿verdad? Desde ayer en la tarde, no lavé trastes para poder hacerles este video. Porque pues como somos tres personas nada más, no ensuciamos tanto traste. Vamos a ver qué tantos trastes logramos tomar. No se corta la espuma, miren, bueno, pues son vasos, no tienen grasa. Pero pues ya llevamos barrios. Y no, no se corta la espuma. Vamos a dejarla aquí. Sigue teniendo buena espuma. Vamos. Vamos. Se enjuaga fácilmente la espuma, como pueden ver, amigas. Vamos a tomar un vaso. Y miren, si nos deja los trastes de cristal limpios, no huelen. Y enjuagándolos no huelen a nada. Ni a limón, ni a jabón. Pues sí me está gustando. Este trastecito tiene mantequilla. Vamos a probarlo. Vamos a probar aquí. Y sí, quita la grasa de la mantequilla. Y sí, amigas, miren. Quitó la grasa de la mantequilla. Con lo que tenemos aquí, que fueron unas gotitas como lo prometió. Vamos a ver. Sí. Sí, se va limpiando. Sí. Vamos a ver este otro que está lleno de grasa, miren. Vamos a ver hasta dónde llega. No se corta la grasa, a pesar de que lavamos el que tenía la mantequilla, ¿eh? Muy buen jabón hasta ahorita. Vamos a enjuagarlo. Y pues la verdad aquí ya no. Aquí veo grasa, aquí tiene grasa todavía. No. Pues hasta ahí llegó. Les voy a mostrar cuáles fueron los trastes que lavamos. Pues fueron estos vasos nada más. Y el trastecito de la mantequilla. Entonces yo creo, mis amigas, que sí sirve, pero pues ya se cortó con la grasa de la mantequilla. Déjenme ponerlas otra vez, por acá, así. Y vamos a preparar la mezcla, como dice. Este trastecito es de medio litro. Le vamos a poner medio litro de agua. Vamos a enjuagar perfectamente bien nuestro estropajito que tenemos. Y ahí nos decía que con dos cucharadas de jabón para medio litro de agua. Entonces vamos a ponerle una y dos, mis amigas. Vamos a ver qué tantos trastes lavamos con esta cantidad de jabón. Déjenme, les digo que el agua está un poco fría, pues porque, si pueden ver, está nublado el día. Estos ya se han estado así. Quiero que vean. Bueno, aquí los voy a poner. Ahí se alcanza a ver. Y este es de crema. Bueno, yo no sé ustedes, platíquenme, muchachas. Si ustedes, miren, este tenía crema. Reciclan estos vasitos de crema. Yo sí, porque cuando vi de mis metecitas aquí, pues hacemos las gelatinas y todo eso. Y me gusta reciclarlos. Darles una segunda oportunidad. Sí, miren. Nos quitó perfectamente la crema y no lo cortó. Me está encantando. Yo de verdad, a mí me gusta más el salvo que el acción en marcas detrás de esto. No sé, ustedes, déjenme en los comentarios si les gusta más el salvo, les gusta más el acción. Miren, aquí ahora tenía licuado de fresa. Bueno, les voy a poner cámara rápida a partir de aquí, mis amigas. Entonces, para que vean cuánta cantidad de trastes alcanzamos a lavar, porque sí tengo muchísimos trastes. ¿Cuántos trastes alcanzamos a lavar con la preparación como viene en el empaque? Decía que dos cucharadas de jabón por medio litro de agua. Entonces, vámonos a lavar con la cámara rápida, mis preciosas, para que no nos tardemos aquí tanto tiempo. No se me aburran, más bien las invito a lavar con el jabón que tengan junto conmigo. No se me aburran, más bien las invito a lavar con la cámara rápida. No se me aburran, más bien las invito a la cámara rápida. No se me aburran, más bien las invito a la cámara rápida. No se me aburran, más bien las invito a la cámara rápida. No se me aburran, más bien las invito a la cámara rápida. Pues sí, parece que sí, miren. Sigue cortando bien la grasa, les digo. Aquí hice caldito de res con una latita de chipotles molida, su repasote y su cilantro. Y no, chicas, quedó una cosa deliciosa, de verdad. Voy a quitarle los restos de comida para que la podamos lavar. Espérenme tantito. No se me rayan. Miren. A ver si se alcanza a ver si, sí. ¿Qué creen que sí? Miren, no se corta la espuma. Las voy a hacer un poquito más para acá. Miren. No se corta la espuma y sí está quitando la grasa. Me está gustando mucho este jaboncito. Como les decía, yo para mí el salvo es el mejor. El acción me gusta, pero el líquido me gusta más. Yo voto por el salvo. Vamos a ver, ya aflojó porque todavía tenía pedacitos de comida pegada. Ya aflojó. Vamos a darle una enjuagada. Bueno, muchachas, miren. Quitó la grasa, quitó la comida y diluido. A esto ya todavía falta detallarle, pero la vamos a dejar así. Ahorita la pongo para allá y luego la detallamos para que no pierdamos más tiempo ahí. Y vámonos a la prueba de fuego. Déjenme escombrar un poco aquí. Y vamos a quitarle el jabón con grasa que le quedó. Miren lo que queda del jabón de trastes que preparamos. Y bueno, hay que tener cuidado, mis amigas, que no se nos vayan todos esos poquitos de comida cuando lavemos los trastes porque se nos pueden tapar nuestros drenajes. Y bueno, yo no tengo drenaje, pero tengo todo conectado hacia la fosa séptica. Y tengo que tener cuidado porque me pasaría igual que con ustedes si tienen drenaje. Se taparía y pues habría que sacar los tubos y todas esas cuestiones. Voy a quitar este tapetito porque vamos a lavar un traste con mucha grasa. Y no me gusta que se revuelvan. Miren, este tiene manteca. Manteca de longaniza, o sea, manteca de puerco. Vamos a hacerlo primero así y desde aquí nos va a mostrar qué tan eficaces. Vamos a tallarle con los dedos para no ayudarle con nada, absolutamente con nada. Porque sí, parece ser que está muy bueno, pero aquí sí parece que... Ahí vamos, ahí vamos, con los dedos. Si yo lo hubiera tallado ya con el estropajito, ya se hubiera quitado esto, amigas, de verdad. A como estoy viendo, miren. Sí va sacando la grasa. Quiero que vean cómo quedó nada más así. Quitó la grasa. Me encantó, mis amigas. Ahora sí ya vamos a lavarlo bien. Ya no tiene la grasa. Y eso que lo echamos diluido. Ahora directo va a hacer en nuestros testes cosas maravillosas. Miren, mis amigas. Espero que alcancen a apreciar bien. Ya no tiene nada, nada de grasa. Bueno, déjenme voltear para acá conmigo y las quiero ver. Quiero que nos veamos las caras más seguido. Bueno, mis hermosas, miren. Esa fue la reseñita de este jabón. En conclusión, mi parecer, mi sentir, mi humilde opinión, este jabón salió buenísimo. La verdad no recuerdo cuánto me costó porque lo compré en una ocasión que fui con mis cuñadas al Sam's y se vino todo junto. Nada más que apenas pues pude hacerles la reseñita. Lo vamos a utilizar para multiplicarlo porque nos va a salir muy bueno. Entonces próximamente estará el video. Espero que les haya gustado este video, mis amigas. Muchas gracias por haber estado aquí. Les agradezco enormemente a mi amiga Belén, Susana, a todas las que se preocuparon cuando estaba enfermita y a la tos. Miren, ya va saliendo, gracias a Dios. Estoy pensando en subirles el remedio con el que se me quitó la tos. Que es un preparado, un remedio casero de las abuelitas con el que se me quitó la tos. Y quiero subírselos porque eso lo tomaban antes por aquí donde es mi esposo porque yo soy de Cuernavaca, él es de por aquí. Entonces yo estoy pensando subirles ese video, cómo lo preparen porque miren, me siento muy bien. La tos, gracias a Dios, ya casi no la tengo. Bendito sea Dios. Entonces, muy pronto voy a buscar los ingredientes y lo voy a subir porque ya me lo terminé. Pero sí, van a ver que se los voy a regalar y es excelente para personas asmáticas. Muchas gracias por haber estado aquí, mis amigas. Como siempre, un placer estar con ustedes. Que Dios me las bendiga y las cuide en su camino. Nos vemos hasta la próxima.